Recuerda que puedes conseguir skins gratis y tokens mucho más barato mediante los bonos y reembolsos de Eneva. Entra en el enlace de la descripción o del comentario fijado y elige el paquete que quieras de tokens. Vas a tener un bonus muy grande de tokens dentro de ese paquete y además un reembolso del 10% de todo lo que compres. Este reembolso se irá acumulando en tu cuenta y podrás utilizarlo para comprar más tokens de forma gratuita cuando quieras. Hay muchísimas formas de pago disponibles y es un método totalmente legal y que directamente mandará los tokens a vuestra cuenta. Así que ya sabes, si quieres tener un 10% de tokens gratis, cómpralos en Eneva en el enlace de la descripción. Como habéis visto en lo del clip de Eneva que acabo de poneros, simplemente deciros que durante este mes van a salir skins muy guapas y que la forma más barata de pillarlas es con lo de Eneva. Siento dar la turra con lo de Eneva, pero ahora mismo a mí me supone como un sueldo básicamente y es algo que me hace poder seguir viviendo de esto, no solamente con las visitas, porque ya sabemos que las visitas y los directos ahora mismo está la cosa jodida. Entonces lo de Eneva es como la mejor forma en la que podéis ayudarme, ¿vale? Y además es algo que a vosotros os beneficia porque os sale más barato comprar que lo que vais a comprar en el juego. Así que todas las skins que se os ocurra que vais a querer compraros a lo largo del mes o lo que sea, vosotros la compráis con mi código y esto va a ser una colaboración a largo plazo, ¿vale? O sea que en cualquier momento que la hagáis me vais a ayudar muchísimo. Hoy cuando me voy a poner a grabar he dicho, tío, tengo un montón de gorras súper guapas a lo largo de estos años y nunca me pongo ninguna. ¿Por qué? Yo antes siempre llevaba gorra y últimamente no uso nunca gorra. Así que vamos a ponernos putas gorras, tío. Está bien, estoy aquí con los focos. Estoy a gusto, en mi cuarto, con aire acondicionado. Me voy a poner una puta gorra. Además, es un vídeo especial porque vamos a hacer una tier list para el mes de septiembre de Honor of Kings. Sabemos que las tier list, vamos a hacerlas mensuales, ¿vale? Es lo que he decidido con Honor of Kings. Creo que no voy a hacer tier list por parche, creo que voy a hacerlas por mes. Entonces el formato de tier list será así. A primero de cada mes, finales del mes, haremos una tier list para que os sirva prácticamente durante todo el mes. Puede haber algún cambio en algún parche que metan y tal, pero viendo la dinámica que llevan con los cambios de balance, no son cambios de balance demasiado grandes los que hay, ¿vale? Entonces los buffs y nerfs que nos encontramos no destrozan ni ponen dios a los campeones. Están como bastante en la línea todo el rato. Entonces, bueno, pues he decidido hacer esto, ¿vale? Una tier list mensual a primero de mes de cada uno de los meses. Vamos a tener este formato para ayudaros a subir elo en cada nueva temporada. Empezamos con la línea de choque, línea de top, bueno, pues la línea de, ya sabéis, ¿no? De los bruisers, de los guerreros, de los solo laners, de esos simpáticos héroes, ¿no? Que parece que no hacen nada y de pronto te encuentras a uno y te salta en la cabeza y te aplasta el cráneo y se mea en tu cadáver. Sí, esa es la línea que más nos gusta. Es una línea bastante autista. Vais a tener a dos personas pegándose durante bastante rato y siempre va a ganar el que esté más loco, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Lo que pasa es que en este juego hay un bonito teleport que puedes utilizar desde el minuto 2-3 de partida en el que te puedes ir a la parte que quieras del mapa y meter presión, lo cual está muy guapo, aunque puede que te cueste la torre, pero, bueno, puedes hacer cositas en teamfights, ¿de acuerdo? Si hay algún nombre que no me sepa, como vaya a haber alguno que no me sabré seguro, porque todavía hay héroes que prácticamente no veo nunca, que no he piqueado y que prácticamente me cuesta saberme el nombre, tengo aquí la chuleta al lado, ¿vale? Pero ya os digo que hay nombres que se me van a olvidar, vamos. 100% seguro, ¿vale? Bueno, lo dicho, aquí tenemos a Alain como tier roto, para mí ahora mismo es el mejor top laner del meta, lo llevo diciendo en varios vídeos, creo que está muy broken y si queréis disfrutar de un top laner muy bueno para meter presión en línea, para ganar casi todos los matchups y luego ser muy útil en teamfights mediante una ultimate que te permite reposicionarte encima de cualquier carry y tal, pues ya sabéis, le dais caña a Alain y a partir de ahí a disfrutar la vida, ¿de acuerdo? Porque ya os digo que os va a funcionar muy bien, ¿vale? Es un héroe bastante rotete. Vale, luego tenemos en una línea de god a mí héroes que me gustan muchísimo, la verdad, debo decir que de la línea de god, del tier god que he puesto aquí, me gustan todos, ¿vale? Creo que son muy buenos, todos aportan mucho en partida y definen perfectamente lo que es esta línea. Tenemos a Ugran, que se buildea tanque normalmente en esta línea, igual que se buildea en jungla normalmente tanque. Es verdad que la han bajado un poquito, pero me sigue pareciendo una opción muy buena, es un héroe muy molesto, sabemos lo que aguanta, sabemos lo que se cura con la ultimate, el ejecutar que tiene que en teamfight es un auténtico abuso porque no existe eso de que se te van a poca vida, sino que los vas a matar. Después tenemos a... Tío, no puede ser que se me olvide el nombre de... Ah, vale, Fuzi, eso. Iba a llamarle Mozhi, pero Mozhi es el otro. Después tenemos a Fuzi, que, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Duelista donde los haya, uno de los mejores héroes para el split push, el uno contra uno es una bestia, tiene un ultimate que te ancla, que no te puedes mover, bueno, es Jesucristo, tira torres que da miedo y, bueno, en general es un héroe para eso, para el split push, para meter presión y tirar torres en la línea y es uno de los héroes que más backdoors he visto yo en este juego, ¿vale? Porque básicamente acabas, pues eso, siendo un auténtico dolor de narices. Luego tenemos a Lubu, que sabemos lo que es capaz de hacer a la hora de hacer un engage en una teamfight, es muy molesto y, la verdad, además tiene una cantidad de daño brutal, ¿vale? Porque se buildea full daño, ya de por si aguanta con su segunda y con lo que cura con la primera y demás y, bueno, lo que buscas es meterte en medio de todo el mundo, pegar un espadazo con una primera y quitar la media vida a todo el mundo, ¿vale? Así que otra de las opciones brutales que tenéis para esta línea de choque. Vale, después tenemos Mulan, la cual requiere, pues, un poquito de práctica. Ya sabéis que a mí me está molando mucho jugarla ahora, la estoy jugando incluso en jungla, aunque no os la voy a recomendar jugarla en jungla por el momento, tengo que testearla más. Pero Mulan es brutal y encima, pues, tiene, ya sabéis, la que para mí es la mejor skin del juego actualmente. Es una putísima maravilla. Entonces, bueno, pues, a mí Mulan me flipa. La voy a poner en Tier God porque, además, es muy buena tanto como para fase de línea como para luego teamfight, si sabéis cómo llegar a la backlane, ¿vale? Byron, un poco del estilo de lo que he comentado para Mulan, ¿no? Un héroe, pues, muy bruiser, muy de pegarte, con un escudo que se pone brutal, un daño pasivo muy bestia, unos auto-attacks que te revientan la cabeza. En general es muy bueno, hace muy bien de frontlane, pero también hace muy bien de asesino en la backlane, ¿no? Entonces, esto que te voy a decir con este, te lo voy a repetir con los siguientes, porque son un poco todos de ese estilo. Después tenemos Dharma, uno de los mejores engage del juego bien ejecutados, es Dharma. Es muy, muy buena. El empujón que tiene, pues, como te pegue contra la pared, básicamente te hagan a la teamfight de ella sola, o él solo. No sé si es un tío o tía, la verdad. Creo que es un tío, ¿no? Bueno, la cuestión. Dharma es bastante OP también. Yo no lo he manejado todavía en Hawk, pero he visto gente que lo maneja, y bueno, pues, qué decir. Sansi, Sumce, Sansi. No sé cómo llamarlo. A mí me gusta llamarlo Sansi, pero no sé si se le tiene que llamar Sansi. A mí Sansi me flipa, ¿vale? Sansi me flipa. Se puede jugar en top, también se puede jugar en jungla. Es un héroe que, como se basa un poquito de macro y cómo hacer las rotaciones, es una bestia. Y si juegas en pre-made con alguien que se suba contigo, es todavía mejor, ¿vale? Entonces, bueno, es un héroe que es capaz de desequilibrar las partidas por la movilidad que tiene por el mapa, y además el daño que tiene, pues, como lo buildes a daño, one-shot-teas, ¿de acuerdo? O sea, al que le pegues con la última y le metes la primera, lo matas. Entonces, bueno, otra opción muy buena para esta línea, junto con Mayen, que es la última que vamos a nombrar en este tier. Me quiero centrar sobre todo en los rotos y en los got, ¿vale? Luego los de abajo, pues ya os nombraremos algún aislado, pero tenemos a la Mayen, la cual es bastante complicada de manejar. Debo decir que quizá de los que he nombrado hasta aquí, hasta ahora, sea la más difícil de sacarle partido bien y de saber cómo utilizarla bien en todas las situaciones, porque tiene bastantes posibilidades y como no utilices bien tus posibilidades, pues te vas un poco al carajo, ¿vale? En ciertas ocasiones. A veces te quedas sin poder hacer daseos, te quedas sin poder hacer daño, bueno, en general, requiere algo de práctica. Y bueno, pues luego en jugable tenéis muchas cosas, ¿vale? Tenéis campeones bastante fáciles, como puede ser el Arzur, el Arzur, perdón, como puede ser el... Os diré el nombre, os lo prometo, pero no me acuerdo nunca. Xiang Yu. A ver, el problema de Xiang Yu es... A ver, a mí Xiang Yu me gusta mucho en la top lane, ¿vale? Estamos acostumbrados a los que jugáis a la Napa o al jugar lo de support. Aquí se juega en top lane y es bastante bueno, ¿vale? La verdad es que a mí... Bueno, no sé, no me hace especial gracia, aunque reconozco que los que son buenos pues te hacen los destrozos, ¿vale? Tenéis al Lixin, que a mí Lixin me mola, Heino, que ha bajado un poquito en la top lane, Kaiser, que sí que me parece bastante bueno. Charlotte, lo mismo. Creo que requiere cierta habilidad, Charlotte. Tienes que conocer muy bien los límites con ella y demás, pero si lo conoces es una auténtica bestia. El Musashi top, a mí no me termina de gustar mucho, pero sigo reconociendo que es un héroe que es tan bueno que podéis jugarlo sin problema. La verdad, el Zanfei a mí me flipa. Se está viendo mucho Zanfei top con Smite, ¿vale? Entonces, bueno, pues darle un chance porque os va a molar seguro. Así que bueno, esto es un poco lo que tenemos para la top lane. Como os digo, al final podéis jugar lo que os dé la gana, lo que más os guste, lo que más os divierta, pero hay que considerar que hay cosas que están más fuertes que otras y que pueden aportar más que otras. Seguimos con mi línea fetiche, nos vamos a la jungla, nos metemos en la selva, nos vamos a rodear de insectos, bichos, alacranes y mariposas y vamos a intentar pues definir el por qué hay héroes que están más fuertes que otros y por qué hay héroes que pongo en tier roto cuando quizá para solo Q no sean la mejor de las opciones. Bueno, vamos a empezar con Jing, con Jota, la que sabéis todos que es pues posiblemente el héroe más difícil de masterizar junto con Luna de todo el juego, requiere mucha práctica, requiere mucha habilidad, requiere saber jugarla muy bien para hacer cosas, pero la tengo que poner en tier roto porque quien es bueno con ella está en este tier, ¿vale? Es un héroe más absurdo para solo Q lo que es capaz de hacer no tiene sentido, pero sí que es verdad que requiere mucha práctica, entonces le pasa un poco como a Luna, Luna también la tengo en este tier, Luna también es Dios, es una de las mejores héroes del juego para carrilear las partidas, pero requiere ser muy bueno con ella, ¿vale? Los otros dos que tengo puestos en tier roto no requieren ser tan buenos, ¿vale? Así que en ese sentido podéis estar tranquilos porque no requieren ni esa práctica, ni esa dedicación, ni esas horas que necesitáis meterle con Luna o con Jing, ¿vale? Entonces, tenemos a Musashi también y a Yuwan, o Yuwan. Yuwan se juega normalmente jungla tanque, es muy buena, se cura mucho, aporta mucho al equipo, pero quizá no sea la mejor opción para solo Q. Os la recomiendo si vais a jugar con un AD Carry colega o con un Top colega o con un Medio colega o con un Support incluso colega, vale. Pero si vais a jugar solo, quizá no sea lo mejor para solo Q, por lo que os digo. No es como un Hyper Carry, un campeón con el que puedas carrelear así como así si no te pones muy por delante y demás, ¿vale? Le requiere pues escalado, es muy de apoyo en peleas, cura mucho, pega bastante también aunque te buildes tanque, pero es más a peleas largas, poquito a poco y en plan así, ¿vale? Entonces, como os digo, quizá para solo Q no sea lo mejor, pero sí que es tier roto porque está rota, ¿vale? Y luego tenéis Musashi, a mí Musashi me flipa, sabéis que es ahora mismo mi OTP, básicamente, siempre que lo puedo piquear, lo piqueo y es Jesucristo, ¿vale? Musashi está rotísimo, lo podéis buildear tanque o daño, depende de la partida y en cualquier situación si lo jugáis un poquito con cabeza y sabéis cuando está su power spike que básicamente es en un par de ítems, no necesitáis mucho más, aunque es bueno desde early, pero en un par de ítems que tengáis buena reducción de enfriamiento para spamear la segunda saco, sois un coco, ¿vale? O sea, os tiráis encima de alguien y buena suerte para quitaros de ahí. Después tenemos un tier got en el que tenemos a Lam, tanto tanque como daño y a mí me gusta más jugarlo, o daño ahora revientas, ¿vale? Es un héroe de estos, de Snowball puro y duro, ¿vale? Porque es un héroe que lo que consigues con él es que como te pongas por delante vas a poder reventar básicamente a todo el mundo sin que puedan hacerte prácticamente nada porque tienes mucha movilidad, tienes la capacidad de entrar y salir, tienes la capacidad de hacer mil cosas, ¿vale? Es un poco lo que le pasa a Nakoruru, Nakoruru es un poco ese rollo también, ¿vale? Un héroe que como te haga el Snowball y se ponga por delante, es jodidamente difícil de parar, ¿vale? No la paras así como así. Con Ming a mí me gusta mucho también en jungla, otro, un poco del estilo de los dos que he dicho antes, un campeón, un héroe que como te pongas por delante en early, bueno, es que los cinco primeros que tenéis aquí en Tier God, como te pongas por delante en early con ellos, Snuboleas el gameplay, es lo mismo, y Langling un poco lo mismo, ¿vale? Entonces, cualquiera de esos, con cualquiera de esos vais a poder hacer estos destrozos que dependen de, pues eso, tener un early medio decente, porque su escalado, digamos que tampoco es el mejor del mundo, pero, si consigues no bolear un poquito la partida, a partir de ahí haces lo que te da la gana. Kaiser es uno de los mejores tanques en jungla, o una de las pocas opciones que tenéis de tanque en jungla, en los tier más altos de la tier list, me refiero, aunque Musashi también se builde a tanque. Augran lo mismo, otro tanque para la jungla que funciona muy, pero que muy bien, y Fang, que a mí Fang me gusta mucho porque se está jugando ahora con la build de tanque. Hay una build que tanquea bastante ahora con Fang y que es muy buena, se hace con el objeto de jungla de tanque, con botas de resistencia física, y es un bicho, porque te pega muchísimo con la pasiva, igualmente cuando te aplica la primera y te explota la pasiva, pues te revienta, pero no necesitas ir tanto a daño, ¿de acuerdo? Como para eso. Y bueno, luego en jugable tenéis muchas cosas. Tenéis muchos héroes típicos de OTP en jugable, me pasa con Wukong, me pasa con Levi, me pasa con... ¿Cómo se llama? Lam... No, Lam no. Yao, perdón. Me pasa con Yao, también que es muy de OTP, y el que OTP pues hace destrozos con él. Entonces esos héroes, pues como os digo, y Liu Bei, un poco lo mismo, otro héroe muy de OTP, el que es bueno con Liu Bei, pues te es no huele a las partidas, pero sí que es verdad que pues eso, requieren un poquito más de práctica, ¿no? Y luego pues ya un poquito más pochos. Ahí tenéis los tíos de abajo, que hay héroes que son muy buenos en otras líneas, pero que en jungla pues no terminan de brillar por lo que sea, como puede ser el caso de Mayen, el caso de Heino, pero que bueno, que además Heino está un poquito en el feado ahora, pero como os digo, si os movéis entre las dos líneas de arriba, pues si queréis y no huelear partidas desde el early, ya sabéis, idos con un Lam, un Kong Ming, una Coruru, cositas así, vais a destrozar, que queréis jugar un poquito más a escalado, podéis jugar Luna, podéis jugar Yuan, podéis jugar Augran, y bueno, pues vais a tener también resultados muy muy buenos, sobre todo si sabéis sacar oro de las líneas, que al final es en lo que se basa la jungla. Seguimos con la midlane, esa línea que tanta gente quiere jugar, que a todo el mundo le gusta y que yo odio con todas mis fuerzas, porque no sé, soy muy malo en medio, tío, la verdad, no sé, es lo que hay. Bueno, tenemos a Mai y a Sun Wan como para mí las dos mejores opciones para esta línea de medio. Creo que Mai está más rota, creo que Mai es mejor si eres muy bueno con ella, Sun Wan también es muy buena, pero sí que es verdad que bueno, que lo de Mai para mí es otra movida, ¿vale? O sea, es una putísima maravilla. La verdad, lo que es capaz de hacer ese héroe a nivel de emboscadas, a nivel de one-shotear, a nivel de buen engage en teamfights y tal, es brutal, ¿vale? Sé que hay gente que no la tiene porque no estaba todavía en el evento, cuando salió el evento de SNK y demás, pero bueno, no os preocupéis porque lo... O sea, volverá pronto, ¿vale? Al final la podremos tener todos, no os preocupéis, que no va a ser exclusivo para los que entraron en la primera semana de juego. San Juan, como os digo, otra héroe muy bueno, pero que dependes de saber manejarla bien, como os he hablado de Mai, San Juan es un poco el estilo, ¿vale? Si no se te da bien tirar la ultimate y la fallas, es que quedas vendidísimo en medio de todo el mundo y eres una mierda, ¿vale? Entonces, dependes de poder tirar una buena ultimate y de poder hacer buenos combos con ella y en ese punto eres Jesucristo, ¿vale? Después tenemos en el tier en el tier god tenemos a Heino, a mí me gusta mucho el Heino AP ahora, me parece mejor que el tanque, el tanque está bastante más nerfeado, tanto... No se juega tanto ya en top, no se juega tanto en jungla, se le está priorizando mucho jugar en la línea de medio cuando se le juega, a pesar de que, como os digo, ha sido bastante nerfeado al igual que Ángela, ¿vale? Son dos héroes que han sido nerfeados pero que siguen siendo buenos, ¿vale? A mí me siguen gustando pero sí que es verdad que han bajado un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a darles un poco de tiempo a ver cómo se ubican finalmente en la tier list. Yo ayer vi un Heino reventar igual y hacerse 150k de año en una partida, o sea que al final tampoco estará tan nerfeado pero sí que es verdad que, bueno, pues los ha nerfeado un poquito, ¿vale? Después tenemos Cilla que acaba de salir, héroe que sabemos que requiere cierto escalado pero que tiene escalado infinito, es el dios del late game, nadie lo puede parar en el late game, nivel 25, te da AP por cada nivel que subes a partir del 15, bueno, te acabas convirtiendo en un auténtico raid boss y en una auténtica bestia, ¿vale? Después tenemos Milady que Milady es muy, muy buena, a mí me gusta mucho y es de los pocos héroes que me divierte jugar en la línea de medio porque es divertida de verdad, al menos a mí me lo parece, ¿vale? Es cuestión de gustos, imagino, pero a mí me parece totalmente divertida de jugar con toda la mierda que espurreas por ahí con la ultimate que one shotea y todo ese tipo de cosas, entonces en general me mola, me mola mucho jugarla. Después tenemos Lady Zen, muy por culera, mucho CC, un late game que da putísimo miedo, zonea como dios, bueno, es de esos héroes que puedes piquear siempre que quieras, uno de los picks más sólidos, diría, para la línea de medio, de los que no fallan nunca y en cualquier partida van a venir bien, ¿vale? Porque al final eres CC, daño y, bueno, pues qué más quieres, ¿no? Con un mago. Después tenemos Ganmo, ¿Ganmo se llama? Creo que sí. Bueno, este héroe es bastante de habilidad, requiere cierta skill, pero si lo hacéis bien es una bestia, es una bestia, ¿vale? Ganmo tiene muchísimo daño, yo es de los que mayor one shot le he visto hacer, ¿vale? Con la ultimate y tal, con la primera habilidad, es que quita mucho, tiene muchísimo daño. Y bueno, luego tenemos Yuwan que se suele buildear medio AP, ¿vale? En medio se suele buildear AP, no tanque, como lo hemos hablado antes en jungla, y la de AP pues quita bastante, ¿vale? Tiene un escalado totalmente diferente a la de jungla, a la de tanque, y vas a poder hacer pues cositas bastante más exageradas en cuanto a daño y a one shotear gente y como enganches unos buenos primer auto attack y tal, pues revientas, ¿vale? Entonces, bueno, luego tenéis muchas cosas jugables, obviamente Lady Frost es muy buena, Xiao Keao también, Xiao Zhan también mola, a mí Mozi me encanta para jugarlo en medio, con Ming no me gusta tanto en medio, me gusta más jugarlo en jungla, pero bueno, no está mal tampoco en medio y bueno, pues en general ya os digo, tenéis a Ming también, no Ming, no, Liang, ¿cómo se llama? Liang, no me acuerdo del nombre, tío, a ver que lo miro en la chuleta, Liang, tenéis a Liang también que es muy cabrón en Z, en cuanto a CC ya lo sabéis, pero que para mí tampoco es de las mejores opciones para medio, incluso me gustaría más jugarlo en support, así que nada, esta es la opción para la línea de medio, aprender a jugar San Juan, tíos, y dejados de rollos. Vamos con los tiradores, los AD carries, la línea que, bueno, a mí más me gusta jugar después de la de jungla, diría, porque hay personajes muy guapos y los AD carries en este juego la verdad que tienen mecánicas guapísimas, tenemos a Long, a Arly y a Marco Polo como rotos, a mí son los tres mejores AD carries que me parecen del juego, en concreto Long, bueno pues sabemos que desde que salió es un auténtico abuso, tiene muchísimo daño, tiene burst, tiene una supervivencia brutal con esa ultimate, un reposicionamiento espectacular para teamfight, tiene capacidad de curarse, tiene un doble knock-up brutal también con la tercera habilidad y el autoataque, mucho daño con la primera, no sé, es como muy versátil, es capaz de hacer prácticamente todo, es cierto que no tiene movilidad más allá de su ultimate, pero si tienes buen posicionamiento con el rango que tiene y el daño que hace, no te hace falta mucho más. Después tenemos a Arly, la cual requiere mucha habilidad, es verdad que con Arly sí que tienes que ser muy bueno para hacer que brille, pero sí que es verdad que también os digo que el que es muy bueno con Arly, pues el 1v9 lo tiene bastante guay, además si tienes un support que medio te ayude y que te pueda apoyar un poquito, olvídate, Arly es una auténtica salvajada, yo el otro día me la jugué una partida en top por decir, mira voy a putear aquí al que tengo delante y lo humillé, la verdad es que llega un momento en que pegas tanto que es que da igual lo que te hagan, ¿sabes? Haces MM Ultimate, 3 autoattacks y matas a alguien. Y bueno, Marco Polo un poco eso también, ¿no? Típico héroe que sí que tiene que escalar un poquito más pero que luego con los efectos de impacto y la Ultimate junto con el doble stun que tienes con objeto más el stun que te pones o si te pones en limpiar cualquier cosa que te permita hacer la Ultimate tranquilamente, una buena Ultimate y ganar una teamfight porque tiene mucho daño de área y al final pues es muy desequilibrante, ¿vale? Bueno, luego tenemos Lady Sun que es otra bestialidad, mucho pokeo, mucho rango, requiere escalado, es cierto, pero cuando escalas un poquito con Lady Sun las peleas pues son muy incómodas para el enemigo por el rango que tienes y por cómo puedes pegar, así que tenéis que tenerla siempre muy en cuenta para poder carreglar las partidas porque como escaláis un poquito y os vayáis un poco de madre con un par de kills, el abuso que hacéis es muy bestia. Y luego Direnji que ya estuvimos hablando en el Denufa Pro que subí hace poquito de él en el que tienes capacidad de matar tanques por el daño híbrido mágico físico, tienes mucha utilidad en cuanto a ralentizaciones, en cuanto al stun con la ultimate que además hace que le quites más a los enemigos, en general es un AD Carry muy completo y que se puede jugar en casi cualquier partida. Tiene mucho rango con el auto-attack con lo cual es muy abusivo en línea y puede ser muy interesante en básicamente cualquier partida. Luego en jugables seguís teniendo opciones muy buenas, a mí me gusta mucho Alesio porque es muy muy divertido y tiene un playstyle totalmente diferente. Con suerte Yuge es el AD Carry anti-AD Carries y AD Carry anti-asesinos y eso mola porque es como el counter para todos estos para todos estos héroes que son pues eso, mata carries, ella tiene una inmunabilidad física la cual le aporta la capacidad de sobrevivir a esos ataques. Y bueno, otra mención especial para Luban que como os dije el otro día me parece de los mejores hiper carries del juego y si tenéis buen posicionamiento y sabéis cómo podéis hacerlo en teamfight o si tenéis un support que os aguante un poquito vivos vais a derretir a todo el equipo enemigo y es una de las mejores opciones para subir elo. Un poco lo mismo que Garo aunque a mí me gusta más Luban. Y por último pero no menos importante vamos con nuestros queridísimos supports los cuales molan mucho en este juego también porque es un rol que es mucho más divertido que en otros MOBAs simplemente no tienes esa capacidad quizá de 1v9 siempre pero las cositas que puedes hacer y la movilidad por el mapa que tienes todo el rato a mí me parece la putísima polla. Bueno, tenemos a Dolia tenemos a Daqiao y tenemos a Zanfei como tier roto. Zanfei es un tanque de iniciación que es un auténtico bicho a mí me parece God en cuanto a esa función lo estamos viendo también jugar en la línea de top con el castigo como os he comentado antes pero el support es Jesucristo ¿vale? es que está durísimo es que tienes un engage que es brutal y además es que tiene daño suficiente para matar a los carries cuando estás transformada en la ultimate entonces bueno Dolia y Daqiao son muy de combo muy de macro game sobre todo Daqiao es muy de macro y Dolia es muy de combo por así decirlo con Dolia necesitas algún compañero al que poder reiniciar la ultimate y que sea útil yo que sé se me ocurre un Lugu un Musashi una San Juan ese tipo de cosas pues claro tú le reinicias la ultimate a esos campeones y básicamente ganas las teamfights y Daqiao pues eso puedes moverte por el mapa libremente que si tú sabes de macro solamente por tu posicionamiento vas a saber cómo tienes que hacer para llamar a los aliados y que vengan a donde tú estás entiendo que en el os bajo Daqiao no es muy buena porque la gente a lo mejor no va a coger ni vuestros teleport ni va a confiar en vosotros pero a mí es una opción que me gusta muchísimo para cuando la gente sabe jugar un poquito después en God tenemos a Ming el cual a mí me gusta mucho con hipercarries porque les das apoyo todo el rato y si vas pegado a ellos los convientes en una bestia es una de las mejores opciones con Luban o una de las mejores opciones con Garo para que escalen y acaben matando a todo el mundo tenemos a Don Juan que a mí me gusta también para contener asesinos es el típico héroe de le doy a un botón y el asesino no existe lo voy a dejar parado y mi equipo lo va a poder matar tranquilamente Yaria que es bastante por culera yo la odio la verdad Lian Po un poco lo que hablábamos de Sanfei muy duro muy tanque muy asqueroso mucho CC es muy bueno a mí me parece un poquito peor que Sanfei pero sigue siendo dios y Mozi que bueno pues que voy a deciros de Mozi el dios del CC una primera habilidad con una hitbox absurda que es capaz de es capaz todo el rato de estar pokeando capaz de hacer un engage muy bueno con la ultimate bueno tiene cositas muy interesantes vale tiene cositas muy interesantes las cuales pues tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir un support para piquear luego en menciones especiales abajo quiero nombrar a Swansea porque te da la capacidad de counterear a muchos de los de arriba porque te quita el CC de todo el equipo y es muy difícil de CCar ella en concreto entonces bueno pues darle un chance también porque a mí me termina de gustar como support solo para compos muy concretas pero en esas compos concretas sí que funciona muy pero que muy bien y te va a permitir pues hacer cositas locas vale lo mismo que Cui el ganchito es que quiero traeros el de Nufa Pro pronto el cual es muy divertido requeréis de ser bueno con los ganchos porque si no no valéis para nada pero un buen gancho gana la partida así que nada esta es mi línea de supports espero que os ayude que os gusta y que la podáis gozar para reventar en ese rol así que nada familia ya sabéis esta es la tier list espero que os guste dejar un like si os ha molado si compartís un poco lo que hemos dicho y dejadme en comentarios también que son los héroes que más estáis jugando y demás así que nada si queréis comprar cualquier cosita ya sabéis tenéis el código de Neva en la descripción y en el comentario fijado y nos vemos en el próximo vídeo como siempre en Freestyle Gaming Yeah Yeah